Ecuador se ha puesto ante los ojos del mundo, Ecuador se ha descubierto lo que efectivamente es hace un par de años. Es increíble como Ecuador ha pasado de ser un país relativamente tranquilo el año 2019 a tener niveles bastante más bajos que Perú en criminalidad, a ser el país latinoamericano, en todo caso el país hispano, hablante del continente más violento, y ocuparse entre el top 10 de los países violentos del mundo, entre el 22, el 23 y lo que va del 24, es una cosa que realmente debería llamarnos la atención.